Beata Umbelina Fue una religiosa del siglo XII. Su familia vivía tan profundamente la vida cristiana que todos fueron religiosos o religiosas. Cuando detrás en el fondo y enfrente de una persona se encuentra una familia a carta cabal, es normal que en ese ambiente reine la concordia y el afán por escalar la meta más importante de esta vida, la santidad. Al hablar un día con su padre acerca de su vocación religiosa, él le dijo, mira la nieve que hay sobre el monte Jurá. Es muy bella la panorámica. Es cierto, pero lo que más importa es que esa nieve se convertirá en el agua que riegue esas tierras. Sin ella todo sería desierto en el que no crece nada. Los monjes encerrados en los monasterios parecen inútiles, pero son la fuente de la que emana el bien espiritual para todos los demás. Otra vez preguntaba a Umbelina, ¿cómo servir mejor a Dios? Entonces habló con prudencia y alegría acerca de su propósito de meterse de monja. Y sin dudarlo, se marchó al convento de Juli en el que ya estaban su cuñada y su sobrina Adelina. A la muerte de su cuñada fue quien ocupó el cargo de abadesa del monasterio. Había una sana competición, la más sana que existe, luchar por ver quién es mejor y más santo o santa. Su hermano, San Bernardo, le dijo que un día se previo que iba a ser santa. Cuando le llegó el momento final, fueron sus hermanos a verla pasar a la casa del padre. Su culto fue confirmado en 1763. Beata, Umbelina, ruega por nosotros.